La Fiesta Nacional del Mar se va a desarrollar, como bien dije, el día 5 y va a estar compuesta por un poco una muestra de lo que es nuestra ciudad. Vamos a tener espectáculos locales y espectáculos nacionales. Vamos a contar con la presencia de Florencia Concentino, la presencia de Carlos García, que son dos representantes locales. Vamos a contar con el show de Aníbal Pachano, vamos a contar con un musical de tango, con la visita de Enoch y vamos a cerrar con un grupo que se llama Gapornis, que es todo conocido por nosotros y ese va a ser el cierre de nuestra fiesta nacional. Vamos a tener la elección de nuestra Reina Nacional del Mar, que es nuestra embajadora y representante de la ciudad en cada uno de los eventos que visita, en cada uno de esos lugares en donde se acerca, ya sea porque es invitada o porque nosotros como ciudad necesitamos que ella esté haciendo nuestra promoción, promocionando esta ciudad tan linda como es Mar del Plata. Esta semana, ni una menos Mar del Plata expresó su descontento por la tradicional elección de la Reina Nacional del Mar. El colectivo de organizaciones que integran el movimiento y acompaña la causa destacó que año a año el municipio reproduce un evento misógino y sexista. Por su parte, la presidenta de LEMTUR expresó. Y realmente creo que vamos caminando en un mismo sentido. Nosotros estamos designando y estamos eligiendo la persona que va a representar a la ciudad, que la va a promocionar. Desde ese lugar no nos podemos confundir con el nombre. Básicamente es una embajadora. Creo que hay un desconocimiento también de cómo se hace el proceso de selección, cómo se trabaja con las personas que han llegado a esta final, a las 12 finalistas. Por ejemplo, ninguna tiene un número, eso van a notarlo. Esto tiene un elemento fundamental. O sea, acá estamos hablando de una Natalia, de una Florencia, de Gabriela, Micaela, son personas que tienen nombre, que tienen una capacitación en la cual hemos trabajado. O sea, cada una de las finalistas se capacitó en el experto Mar del Plata. Cada una de ellas empezó a crecer en su conocimiento con respecto a la ciudad, más allá de lo que traía como caudal propio. Nosotros estamos eligiendo la representante para que promocione esta hermosa ciudad.